¿Cómo estás? Muy buenos días, iniciando esta otra semana ya decembrina, con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con muchas noticias, muchos comentarios, estuve escuchando con atención los comentarios que hacía hacia el reporte de Estrella Pedrosa y pues sí, están sucediendo en nuestro país cosas y casos tipo telenovela en donde no sabemos realmente cuál va a ser el final de todas ellas, pero cada vez se enredan más los asuntos y como siempre opinamos Teodoro, los que quedamos en medio somos los ciudadanos que nada más vemos pasar, vemos pasar todo este tipo de situaciones confusas, escuché las declaraciones que hace el fiscal y bueno, pues él sigue chambeando, comenté, o sea, escuché también tu comentario acerca de Claudia Sheinbaum, que pues va en caballo de Hacienda y todo parece que pues la misma política va a seguir. Y también pues los comentarios de Nuevo León, el nuevo Nuevo León, Teodoro, y mira, es que de por sí la política dejaba ya mucho que desear a nuestro país. El ámbito político desde siempre ha estado pues lleno de dimes, directes, contradicciones, cambios de playeras, en fin, etcétera, etcétera, pero creo que lo que no podemos nosotros aceptar, Teodoro, es que sea violada constantemente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la federal, la nacional, y también la de los Estados. A últimas fechas, con eso de que no me digan con que la ley es la ley, cada quien quiere hacer la ley a su manera, independientemente de lo que ya está escrito. Muchos se había comentado desde hace algunos años que las modificaciones constitucionales se hacen, incluso sin haber cumplido pues muchos de los preceptos que están en la constitución. No se cumple en su totalidad y cada vez hacen más cambios, cada vez hacen más cambios. El PRI hizo muchos cambios, los gobiernos del PAN hicieron muchos cambios. Y ahorita con la actual cuarta transformación, pues lógicamente han hecho los cambios que consideran que son los pertinentes, pero lo que no se concibe es que un gobernador, en este caso Samuel García, aún sabiendo, porque él es abogado, aún sabiendo lo que marca la constitución local, que su sustituto lo tendría que nombrar el Congreso, aún así se anima, aún así pide la licencia, y cuando ya su Congreso, el Congreso local, emite la resolución de que va a suplirlo alguien que no es de ese equipo, ahí es en donde empiezan los dimisidiretes, se tiene que dar participación, un juez laboral, ya tuto a la historia, un juez laboral, primero dice que hace un dictamen, la Suprema Corte hace otra, y ahorita, pues lógicamente Samuel García está emberrinchado y ya sacó por ahí unos escritos que le pidieron dinero, pero curiosamente saca esos escritos y esas versiones después de que ya sale un predicamento. Y pues hay dos gobernadores y definitivamente el capricho de la gente es lo que se impone, él mete un escrito a su Congreso para solicitar licencia, pero para regresar a la gubernatura, simple y sencillamente emite un acuerdo que publican en el periódico oficial de aquel Estado, y lo que de entender que, pues lo dicho de siempre, al demonio con las instituciones, si no me vengan con que la ley es la ley, él después de solicitar una licencia al Congreso, está tácitamente aceptando, pues la función que tiene un Congreso, y al regresar simple y sencillamente mediante un acuerdo y mediante una, pues una comunicación en redes sociales, él piensa que con eso ya está más que suficiente. Tiene razón cuando dice, bueno, es que los neoloneses votaron por mí, sí votamos, o sea, los neoloneses votaron por él, pero hay una constitución de por medio, hay unas reglas que están especificadas en esa constitución, y bueno, pues nadie puede hacer caso, nadie puede hacer a un lado las reglas previamente escritas, que total, Teodoro, es un cochinero por donde le veamos. Las mismas campañas políticas, pues no se diga, todo es jalar agua para su molino, todo es jalar según los adeptos, y por ejemplo, en Cuernavaca ya empezaron a salir encuestas, no sabemos quién las haga, pero ya, por ahí ya están empezando a despuntar algunas personas, que omito ahorita el decirlos porque no he verificado la veracidad de la casa encuestadora, y yo espero que Marcos Pineda, nuestro colega que colabora ahí con nosotros aquí en Irradia, más adelante ya empiece a presentar los números que él está detectando en Cuernavaca, pero lo que sí es cierto, Teodoro, que estamos entrando a un diciembre, estamos entrando a un final de año como nunca lo habíamos vivido en nuestro país. Y los deseos de siempre, los mismos, Teodoro, que ojalá se pongan las pilas los que nos gobiernan, que se pongan a respetar las leyes que juraron y juraron cumplir y hacer cumplir, porque de todos modos los ciudadanos siempre somos los que quedamos en medio. Pero de la política tanto estatal o nacional, que valga la pena de ser comentado. Que tenga ustedes un feliz inicio de semana.